Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lugo. Y el día de hoy en este video te quiero hablar sobre el shampoo y el bálsamo de Tío Nacho. Ustedes saben que a mí me encanta contarles y hablarles de mi experiencia utilizando ciertos productos y creo que ya era hora de también introducir productos para el cabello. Antes de seguir, ¿ustedes tienen algún tip para tener un pelazo? Si lo tienen, por favor me lo comparten. Yo no soy la persona que tiene el cabello más bonito, más abundante, más sano, pero si tienen truquitos que me puedan ayudar a mejorarlo, se los agradezco. Y por eso mismo quería compartirles mi opinión sobre estos productos porque prometen que van a evitar que tu cabello se caiga. ¿Cómo llegó esto a mis manos? Mi mamá tiene el cabello muy delgadito. Ella después de que me tuvo quedó con un cabello mucho más débil, aunque sin embargo, ella dice que recién me tuvo, no tenía el cabello así y que se hizo un permanente. En esa época, hace muchos años, los permanentes estaban de moda, que era no alisarse, sino volverte tu cabello. Entonces, que mi mamá se hizo un permanente o alguien la motiló, fue a la peluquería, esa persona tenía mala mano y su cabello comenzó a deteriorarse. Entonces, mi mamá tiene muy poquito cabello, muy, 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 muy poquito. Es que si tiene esto de cabello, este huequito es mucho y en realidad es muy débil, es muy delgadito. Así que ella me dijo que si comprábamos este para ver si le servía de algo. Además de que utilizamos un tónico que ella hace con romero, quina y cola de caballo. Yo les regalo ese tip. Si ustedes quieren impulsar el crecimiento de su cabello, pongan hervir quina, romero y cola de caballo mucho, mucho, mucho rato. Eso huele delicioso y se lo aplican en su cabello. Si pueden todos los días, mucho mejor. Pero como yo me plancho el cabello, yo me lo aplico siempre que me lo lavo. Pero ahora sí, les voy a leer todo lo que encontré sobre ti, Nacho, lo que promete y al final les voy a contar mi experiencia utilizándolo. Entonces llevan más de 100 años en el mercado. Fue fundada en 1888 en México e inició fabricando un jabón muy natural con efectos dermatológicos. Luego fue comprada por Genoma Lab, la cual es una empresa también mexicana. Ellos utilizan jalea real, ya que era uno de los ingredientes activos que tenía más propiedades. De esa forma, la jalea se convirtió en la base de la línea de productos de Tío Nacho para el cuidado del cabello. También ellos se preocupan mucho por cuidar el medio ambiente, así que sus botellas, cajas y tapas son 100% recicladas. Y las etiquetas están hechas 90% de material reciclado, así como ingredientes de origen natural y también orgánicos. La jalea es una sustancia producida por las abejas obreras, pero se reserva solamente para la realeza de la colmina. Contiene una concentración excepcional de nutrientes en su composición, como lo son los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, aminoácidos y vitaminas que contribuyen a mejorar la apariencia del cabello. Un cabello que usa Tío Nacho puede comenzar a mostrar grandes beneficios de manera progresiva, como más seducidad, fuerza y brillo. Quédate que ellos tienen líneas de producto, esto yo no lo sabía. Ellos distribuyen a toda Latinoamérica y Centroamérica, incluso venden en Estados Unidos y están enfocados como en líneas, cosa que me pareció curiosa. Entonces, dice así, Tío Nacho Herbolaria Milenaria, creo que es este, sí, Herbolaria Milenaria, está diseñado para ti si buscas fortalecer tu pelo, protegerlo contra la caída y hacerlo ver más saludable y resistente. Si tu cabello es débil y se quiebra, esta línea es para ti. Sin embargo, si tu cabello está dañado, seco o débil, puede estar relacionado con ciertas condiciones, como la alopecia androgénica, desórdenes hormonales y otra afección que esté haciendo que tu pelo se caiga. Por lo que si presentas algunas de las condiciones mencionadas, estos productos no son para ti y te recomendamos de consultas con un médico dermatólogo. Les quise leer esto porque me parece súper bien, que una marca de las expectativas claras y que también alga como ese, venga, es que si usted sufre de esto, esto no va a ser para usted. Entonces, sí te puede ayudar, pero si tienes esas condiciones, no te va a servir. Tenemos el Tío Nacho Ultra Hidratante, que es ideal para ti si tu pelo se ve opaco y se siente seco. Con jalea real y aceite de coco orgánico, lo hidrata y protege. Pero es importante que sepas, si tienes muy poco cabello, es muy fino y no está tan dañado, este producto no es para ti, ya que puede dejarlo demasiado pesado. Claro, si tienes poquito pelo antes, te lo va a apianar. Y tenemos el Tío Nacho Aclarante, que es una línea con jalea real y manzanilla, que da resultados de una forma paulatina mientras te embellece el cabello, dándole más brillo por la acción de sus ingredientes. Pero si estás buscando un cambio drástico de color en poco tiempo, esta línea no es para ti. Y no se recomienda si tienes el cuero cabelludo irritado ni tampoco utilizar en niños, porque yo ya vi la moda de que todos los niños los quieren volver rubiosos. Yo no entiendo cómo a una mamá se le ocurre aclararle pero a un niño, pero bueno, en mi humilde opinión. Ahora, el producto. Normalmente cada uno de este tamaño cuesta $30,000 pesos, trae 415 mililitros y puedes encontrarlo en oferta en muchas ocasiones. Se venden el shampoo y el bálsamo, los dos por $50,000 pesos, así que puedes ahorrar dinero. Yo tengo este que es mucho más grande, este trae un litro, o sea, dos veces lo normal, porque también estaba en oferta. Entonces siempre trato de comprarlo cuando está más económico. Ya hemos gastado un shampoo, este como ustedes ven, bueno, y no se ve muy bien, va más o menos por la mitad cita. Hemos gastado demasiado, va más o menos por acá. Este está nuevo, pero ya hemos gastado, si no estoy mal, dos botellas de bálsamo. Aunque recuerden que el acondicionador o bálsamo, como le decimos nosotros, uno lo utiliza en menor cantidad, porque le debías aplicarlo de medios a puntas y no en el cuero cabelludo. ¿Qué me encanta? El aroma. Esto huele dulcecito, como a mielcita. O sea, a mí esto me hace dar ganas de bañarme el pelo. Es decir, más que no me lo puedo bañar tan seguido porque como ya les dije, yo me plancho el cabello porque yo lo tengo gris. Y ahora, ¿cómo es mi cabello? Si se van a mis videos de hace dos años, ustedes van a ver que yo tengo el cabello crespo y que aunque a veces se ve como si yo tuviera mucho cabello, no tengo tanto cabello. En realidad es más por el volumen. Así que se puede decir que tengo un cabello poco, que es muy finito, es muy delgadito y se puede quebrar fácilmente. Yo tomé la decisión de volverme a planchar porque me estaba quedando calva. En algún video ya les conté que se me estaba enredando mucho el cabello al estar crespo. Se me estaba cayendo demasiado, así que dije, no, eso tiene que parar. Me volví a planchar y eso fue parte de lo que me ayudó a mejorar. Sin embargo, por esa época, yo también comencé a utilizar Tío Nacho y he notado grandes diferencias. He notado que el cabello me crece mucho más rápido. Si ustedes ven, lo tengo bastante largo. Hace mucho no lo tenía tan largo y constantemente me voy cortando las puntas. Siento que sí me crece mucho más sano. Eso también lo he notado porque a pesar de que yo me lo rizo, me lo seco con secador, no se me cae tanto como se me caía cuando yo me lo lavaba estando crespo o cuando me activaba los crespos. Entonces sí siento que está mucho más fuerte. Siento que sí tengo más volumen. Yo así a veces me sorprendo porque me hago una cola y digo, ¡ah! Todo ese pelo es mío. O sea, yo sé que para otra persona esto puede que no sea mucho, pero para mí que tenía tan poquito esto, es la abundancia. Incluso hay personas que me han dicho, ¡ah! Usted tiene más pelo. Y yo como, ¡ah! Y es. También utilizo el tónico que yo ya les recomendé, pero ese tónico yo ya lo venía utilizando desde antes de plancharme el pelo y desde antes de utilizar ese champú. Así que lo que cambió fue plancharme y ese champú. Y siento que ese champú me ha ayudado también a tener mi cabello como sanito. Súper importante. No me ha dado caspa. Soy una persona muy sensible que muchas cosas le dan caspa fácilmente. Este no, me da como una caspita, pero es la normal porque a mí me daba caspa de la que si hacen costras, ¡uy! Que uno se la arranca y duele. No, con este no me ha sucedido. El cabello queda oliendo delicioso. El bálsamo funciona súper bien porque uno sí siente como le deja el cabello más suavecito. No al nivel de una mascarilla, pero sí lo deja más suave. Y el champú uno sí siente como le saca el mugrecito. Porque yo como me lo lavo cada tres, cuatro días, yo digo, ¡ah! Toda esa mugra estaba ahí. Entonces sí me ayuda demasiado. Les hablo desde mi experiencia. Pues con mi mamá ya se ha notado que le ha crecido un poquito el cabello, pero como les digo, ella tiene muy poquito. Yo no creo que haya sido por el tema de la peluquera. Yo creo que es más un tema hormonal. Tal vez también de deficiencias, porque puede ser que ella cuando me tuvo, pues obviamente en esa época no tenía acceso ni económico ni de conocimiento para tomar suplementos, cosas de vitaminas y eso. Entonces, ¿qué le doy a este producto? Manita arriba. La verdad me gusta mucho. Lo seguiría comprándose. Que hay personas que dicen, no, eso es muy malo. No, eso no sirve. Porfa, si ustedes saben, porque hay personas que dicen que esto es malo y que no sirve, déjenme en los comentarios. O si a ustedes les ha ido bien, también porfa, compártanmelo. O si ustedes quisieran probarlo. O qué producto utilizan ustedes para tener un pelazo. A mí la verdad me ha gustado mucho. Le doy manita arriba, lo apruebo. Su aroma es delicioso. Hace que el baño sea más divertido y más relajante. Y además, este cabello está mucho más sano, porque yo tuve una época en la que acá estaba mucho más calva, pero ya me ha crecido más. Aunque obvio me lo peino para no verme tan, tan calvo. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.